Están humillados y tú oigarás sobre sus alturas. Tomé su lugar con la lectura. ¡Gloria a Dios! Ojalá pueda digerir este verso. Para que me enseñen los dientes de oro. Oiga bien, ¿eh? Bien aventurado. Tú o Israel. Así se llama el tema. Bien aventurado. Bien aventurado. El pueblo de Dios. Pero cuando yo leo el versículo. Hermano, abre todo un panorama. Lo pinta de una manera, pero magisterial. Pero nomás me voy a enfocar en el estudio. Porque es un estudio. Usted sabe que cuando estudiamos el tiempo, avanza muy rápido. Bien aventurado tú. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Oiga, así que tus enemigos serán humillados y tú hoyarás sobre sus alturas. Gloria a Dios, aleluya. Repito, el tema se llama bien aventurado. Gloria a Dios. El pueblo de Dios. Gloria a Dios. Todos los seres humanos deseamos llevar una vida tranquila, bendita y feliz. Una vida chicha. Dijo alguien por ahí, agrada. Tranquila. ¿Verdad que a nadie le gustan los problemas? Ni la violencia, ni los conflictos, ni... No, 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 no. Queremos estar tranquilos y felices. Pero oiga, ese es el deseo también de nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el deseo de Dios. Porque aquí acaba de decir Dios, bien aventurado tú. Y me llama la atención que Dios anhela y desea que experimentemos en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Qué cosa sucede? Uy, uy, uy. Muchos días. Bellas y desagradables y bonitas y de todo. Aleluya. Sucede muchas cosas. Pero en medio de todo eso. Gloria a Dios. Oiga. En medio de todo lo que sucede en nuestras vidas. Yo quiero que por favor usted analice lo escrito. Dios ha establecido principios de cómo nosotros podemos alcanzar ese nivel de vida. En donde dice que vamos a hoyar. Hermano, donde nuestros enemigos se van humillados. Yo no creo con todo mi corazón. Pero me llama la atención que hay principios. Gloria a Dios que Dios ha establecido y nos los enseña para que nosotros podamos alcanzar ese nivel de vida. Porque no todos, hermano amado, alcanzan el nivel de vida que deberían de tener. Una gran mayoría de hombres y mujeres de Dios son víctimas y no del diablo, del pecado, del mundo, de la carne. Hermano amado, yo quiero que entendamos y comprendamos que estamos expuestos. Pero no tenemos que estar tampoco en esclavitud. Yo quiero que entendamos lo que significa bien aventurados. La palabra de Dios nos llama bien aventurados. ¿Cuántos son bien aventurados? Amén, aleluya. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? que es Dios mismo quien los llama bien aventurados pero Él dice que son bien aventurados nosotros los que somos salvos porque hay billones de seres humanos que van a todas las iglesias a vidas y por haber en todas las partes del mundo pero no todos son salvos entonces el que no sea salvo eternamente y para siempre ese no es bien aventurado podrá ser un religioso podrá ser alguien que hermano amado le cae bien el evangelio o la religión pero no ha experimentado la dimensión de lo que significa ser bien por eso me llama mucho la atención porque nosotros los salvos somos bien aventurados definitivamente somos bien aventurados porque Él está de nuestro lado Él está con nosotros el pueblo que tiene a Dios es un pueblo bien aventurado que lindo hermano amado sabe por qué porque Él está de nuestro lado pero vamos a ver qué significa la palabra bien aventurados yo sé que usted conoce el griego el hebreo o sea al menos de esa palabra lo ha escuchado muchas veces por ejemplo en el monte de las bienaventuranzas allá va a ver usted en Mateo de Jesús habla de los que son hermano amado bien aventurados pero la palabra bienaventurado me gusta mucho uno de los sinónimos o traducciones del hebreo porque en el hebreo se traduce como bendito hermano se traduce como feliz se traduce como ir hacia adelante se traduce como prosperar se traduce como dignos se traduce como favorecido se traduce como prosperidad bueno mucha gente se habla de prosperidad y luego luego piensa en dólares y ese no es el asunto hermano la gente no ha digerido ni entendido completa y correctamente la palabra prosperidad desde desde que nosotros los hijos de Dios empezamos a caminar en Cristo Jesús nos convertimos en los bienaventurados de Dios Padre sabe para mi eso me llama poderosamente la atención porque repito la escritura tiene alineamientos o principios que Dios nos enseña no solo para convertirnos en los bienaventurados de Dios Padre sino para alcanzar y mantener esa plenitud bien aventurados hermanos que maravilla cuando uno entiende y comprende la dimensión de la palabra bienaventurado el que es bienaventurado hermano amado está en una dimensión en una altura espiritual está en una relación en una comunión tiene una realidad de Dios Padre que vibra en todo su ser porque Dios le dice bienaventurado tú que eres salvo tú que eres mi pueblo tú que eres mi hijo mi hija bienaventurado veamos algunos principios salvo capítulo número uno está antes del capítulo número dos mamelito salvo número uno vaya conmigo ánimo pueblo no se me chico vale no se me agüite pueblo salvo número uno ánimo sonría es un fin de semana y hemos venido los bienaventurados a darle a él la excelencia y ofrecerle a él un punto de alabanza y de adoración salvo uno alguien ayúdame versículo uno y dos bienaventurado el malón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha aceptado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche perdón dice aquí hermano amado que es bienaventurado el que se deleita el que hermano amado en su palabra medita de día y de noche dice aquí algo exquisito y maravilloso que para poder mantener esa plenitud o esa dimensión de la cual yo le estoy hablando o empezando a hablar necesitamos dejar de escuchar a los malos consejos necesitamos evitar caminar con los pecadores entiéndase correctamente hermano amado que son los enemigos de Dios los que no son señores de Dios no tienen parte y suerte con nosotros porque que comunión cuida de la luz con las tinieblas no la da pero entiéndase correctamente solo la esencia de lo que está tratando de decir el versículo número uno y número dos que no entremos en comunión con los que se burlan de las cosas de Dios que entendamos que somos salvados y que somos un pueblo de Dios aleluya por eso observa Job capítulo 5 versículo 17 regrese un libro Job está un libro antes de los años 5 17 7 a la dinámica ayuda que hay oportunidades vamos he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprece la corrección de todos los otros señor del cielo a todos bienaventurado bienaventurado es el voluntario o sea el hombre y la mujer a quien Dios castiga bueno lo dicen algunas personas que Dios es bueno y que Dios no castiga ahí dice bendito el hombre a quien Dios castiga por tanto no menospreces la corrección de todo poderoso que lindo cuando nos jala la oreja Dios que lindo cuando nos reprende el Espíritu Santo y nos redargulla y nos hace temblar porque nosotros tenemos etapas en nuestra vida en donde Dios trata con nosotros hermano amado Dios nos ministra y Dios nos detiene y Dios nos estorba hermano nuestro caminar y nos dice no seas como el mudo muchas veces Dios nos dice hacia los hombres no seas como el mudo no seas no eres oiga lo que dice el 18 ahora si la tercera la vencida hermano Claudia léamelo por favor gloria a Dios porque él es quien hace la llaga y él la vendará él hiere y sus manos curan no que no castiga no nomás castiga hace llaga oiga porque él es quien hace la llaga y él la vendará que terrible cuando Dios viene golpea y hay una llaga y llega y dice ay pobrecito pobrecita y empieza a orar por sanidad y Dios le acaba de dar un pleñazo hermano porque está tratando con su soberbia con su orgullo con su amargura con su falta de perdón y con cosas terribles que Dios tiene que tratar hermano y nosotros tenemos que entender hay muchas ocasiones en la vida de los hijos de Dios en donde Dios pone su mano yo he ido muchas veces a tratar de poner manos hermanos sobre hombres y mujeres y a mi en más de una dos y tres ocasiones Dios me ha hablado y me ha dicho no pongas tu mano donde yo la pico puesta Dios tiene unos tratos tan tremendos con la gente que cuando no se entiende el consejo es el siguiente el bendito al que Dios castiga y el bendito al que le hacen la llaga porque Dios la vendará la llaga la sanará si la gente se quebrasta se doblega y se rica pero oiga como termina el quiere o yo no solo castiga aleluya señor hace llaga no solo hace llaga el quiere eso eso está serio golpea ¿a cuánto les gusta que Dios los golpee? por favor digan la verdad ¿no? a mi no a nadie ¿verdad? si somos bien listos para decir a un médico para levantar las manos oiga lo que dice y él la vendará ok traducción para frase aquí acabo de leer dice que no caigamos en el error de reprochar y murmurar cuando usted y yo estamos pasando por un trato duro de Dios porque los tratos duros de Dios como el que estamos leyendo es un trato nos servirá para buscar a Dios y para ser purificados pero oigan para aprender a hacer lo correcto todos necesitamos aprender a ser correctos pero el bienaventurado es aquel que sabe recibir la reprensión del Señor porque hay unos que apenas le toca al Señor y brincan y le dicen ¿pero por qué a mí? Señor ¿dónde estás tú? mira así hermano literalmente bendito el hombre y la mujer que disierne que en la quietud entiende el trato de Dios y dobla su servicio y se humilla y yo he agarrado un pico y de eso así de y he subido al monte y no ha hablado pero ni una palabra ni una y me he quebrantado y humillado hermano y arrastrado en el monte solo como animal porque yo sé que Dios al que arma lo castiga lo disciplina lo corrige y le enseña y yo creo que a todos nos enseña porque todos estamos aprendiendo de Dios hermano ¿por qué creen que vamos a la iglesia y estamos aquí? no me voy a decir que por buena gente Dios del cielo el concepto tan erróneo bajo vacío y aberrante de muchos religiosos y de muchos hijos de Dios que creen que van al templo hermano amado porque son buenas cuando la Biblia grita bueno no hay ni a uno uno solo amén aleluya que concepto el del Evangelio cuando uno viene hermano amado como republicano menesteroso necesitado en un toque de Dios de que Dios lo ministra y lo viene de su espíritu y de que uno entienda el trato de Dios y que uno sepa que mi Dios pues es un Dios de planes y de propósitos y que Él nos llama al del cielo bienaventurado aleluya hay gente que anda ahorita vagando y vagando por toda la Colorado hermano para arriba y para abajo abriendo la boca pero no saben que hacer quieren llenar un vacío quieren ser felices y se meten aquí y luego allá y hacen esto y hacen lo otro hay otros hermanos amados que que le podría decir es viernes gloria a Dios aleluya pero para que usted esté en la iglesia vamos a Dios perdón y yo un viernes tenemos que dar al señor un aplauso una ronda de palo y no un día viernes de la iglesia hermano es decir que es un milagro para mí oiga que maravilla pero oiga le voy a compartir algo que ha llamado mucho mi intención que lindo es saber recibir la reprensión y no rechazarla ¿sabe por qué? porque entendemos cual es el trato de Dios salvo capítulo 21 ¿cuánto dicen gloria a Dios? gloria a Dios aleluya alabando que oigan los niños que hay adultos que saben alabar y adorar adiós alabado Señor aleluya bendito eres a tiempo y fuera de Dios gloria a Dios salvo 21 dinámica porque voy a correr con el tiempo estoy peleando versículo 6 observe gloria a Dios porque lo has bendecido para siempre oiga eso lo que están diciendo los bienaventurados continúen por favor lo llenaste de alegría con tu presencia oigan porque lo has bendecido para siempre oigan por favor lo llenaste de alegría será verdad que los que están en Cristo Jesús son bienaventurados son felices y no dependes del dinero ni de las circunstancias porque el verdadero poder de Dios no están los dólares ni los cañones ni los balazos hermano el poder de Dios está en el Espíritu Santo Dios lo llenaste lo llenaste lo llenaste en el Espíritu Santo y no sé cómo se sienta usted de ser evangélico de ser cristiano si usted es bienaventurado y tiene alegría le llenaste una ofrenda de palmas los alegres los tristes no no más los alegres los tristes no vinieron porque es junio es un año de graduaciones por ahí hay unas graduaciones o qué sé yo pero observe lo que dice lo que acabo de leer habla de nuestra necesidad gloria a Dios estar salida ante su presencia lo cual se consigue congregándose orando alabando adorando sirviendo hermano por favor por esos que tenemos servicios de oración los sábados a las 5 y los domingos a las 9 porque hay necesidad de orar y derramar nuestra alma si nuestras necesidades y nuestros problemas son salarios nosotros no estamos vacilando gloria a Dios aleluya y jugando hermano gloria a Dios si usted supiera behind the scenes hermano allá detrás de la cortina en el diario vivir de uno los agarrones de 2, 3 días y de noches enteras hermano satanás que el señor lo reprenda el animal se lanza definido de segundo y con el fierro en la mano para matar gloria a Dios me ha mandado a mis asesinos de la prisión que han salido gloria a Dios varias veces para matarme físicamente no lo ha logrado porque tengo escudo no lo ha logrado porque Dios ha obrado conmigo en muchas formas y en muchas maneras hermano pero eso no es todo ustedes y yo tenemos unos líos hermanos amados unas situaciones unas áreas unas necesidades como hombres como mujeres como esposos como padres como hijos como individuos como cristianos no es así por eso vea por favor lo que dice la palabra del señor hay quien adorar su nombre que se pide el que no es mal gloria a Dios aleluya aleluya hay que ofrendar aleluya hay que chungarnos y quedarnos con el hermano tirarnos un clavado a la alberca porque aquí hermano amado no nos queda otra a estas alturas a estas alturas que tenemos no nos damos de 15 y hoy nos conocimos con cabello y sin canas hermano pero saben que terrible es que los años no pasan en balde gloria a Dios gloria a Dios hermano que maravilla cuando yo veo aquí lo que dice la escritura que alguien tiene sed que alguien tiene hambre que alguien sabe a que va a la iglesia sabe que vine yo a adorar su nombre yo vine a adorar no vine a cantar hasta me quedé sin más porque ya cuando subí tuve que tomar un poquito de agua porque iba a predicar hermano que rico porque sabe no solo eso nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas los que aman a Dios que brémosle a Él vamos los que le dan los que se oigan son los que lo aman a Él más que a su propia vida los que lo aman a Él sobrenatural hermano gloria los que están dispuestos no solo a morir por Él sino a vivir por Él y para Él a esos a esos solo a esos oigan Dios por su Espíritu Santo va a producir en ellos un deleite muy especial aunque no traiga dinero en la cartera aunque esté cruzando y cruzando hermano se para y lo que se mueve adentro de él produce un contentamiento una satisfacción un poder una unción en el mismo o no dice eso hermano amado Pablo inspirado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo número 8 cuando se para y habla a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales de la tierra y proclama y declara y profetiza con sus palabras con poder y dice quien podrá separarme del amor de cruz no Pablo no dijo para mí el vivir y el morir es ganancia vamos y si vivimos para él vivimos y si morimos sea que vivamos sea que muramos somos del Señor los que son del Señor son bienaventurados bienaventurados démosle a él ofrenda de palmas oiga como nos ministra ese contentamiento y esa alegría salmo 32 versículo número 1 gloria a Dios aleluya gloria a Dios bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados hoy salmo 32 versículo bienaventurado aquel cuya despacito cuya oiga transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados dos bienaventurado el hombre o mujer es lo mismo ahí caben los dos a quien Jehová no culpa de oiga esto pecado transgresión iniquidad miren como no vamos a ser bienaventurados sino que nos están diciendo hermano es profundo observe bienaventurado no culpa de iniquidad y en como espíritu no hay engaño no hay falsedad no hay doblez es genuino es sincero es honesto consigo mismo y confiar gloria gloria a dios tres ahí viene lo opuesto mire ahí está un hombre y una mujer bajo la gracia y la misericordia y el poder de dios y del reino de los cielos y del evangelio ahora vea a alguien todo lo opuesto oiga un religioso el falecero mientras callé se envejecieron mis huesos en mi jemí todo el mío alto detengo somos bienaventurados ¿sabe por qué? porque encontramos el perdón para nuestros pecados y transgresiones sus pecados y los míos son perdonados por el amor de dios porque el amor de dios cubre multitud de pecados hermano y eso es para gozarse y regocijarse es un ministerio poderosísimo y gran grande que tienen medios por todas partes del mundo un predicador un siervo un pastor morenito de este país decía gracias a dios que desde que nos convertimos se acabó el pecado murió el cuerpo del pecado porque los que prediquen enseñan proclamen declaren o digan que fallan o que pecan siendo cristianos están en una gran confusión hermano y la biblia dice que el que diga que no tiene pecado hace a dios mentiroso y su palabra no está en el quiere decir que el desde que se convirtió no ha pecado y los de giles es apocalipsis todos los que eran de carne y de hueso fallaron pecaron cometieron errores según en que este 720 no hay hombre justo sobre la paz de toda la tierra que hagan bien y nunca pecan es adiós de ser humano quien podrá estar delante de su presencia en su humanidad en su pecado hermano entonces si alguien considera y cree que no peca porque es santo y se convirtió y es perfecto wow entonces que va a hacer cuando el pecado lo alcance que va a hacer en el año 1985 86 soy yo un predicador yo famosísimo por la radio casi todos los días que gritaba yo te pido que nunca me des otra oportunidad porque yo nunca fallaré ni pecaré el día que falle usted que más que yo te amo más y a mi vida y todo mi ser y todo lo que me has dado y si le había dado Dios por todo el mundo radio televisión yo siempre decía este hombre tan bonito que predica Dios del cielo cree que no va a necesitar una oportunidad hermano que impresionante es que tuvieron que pasar 23 años para que se oyeran ¡ay! bendito sea Dios con nueve hijos los abandonó y a la esposa de 68 años y se casó con una de 19 ¿qué tal? por favor estoy juzgando criticando ¡no! estoy marcando la humanidad de los seres humanos todos los que están allá es por la gracia la misericordia la justicia de Dios y la juve si no en vano vino Jesús ¿a qué vino entonces Jesús? yo quiero que me entiendan hacia dónde me dedico ojalá no estén causando confusión ¿qué es lo que es insencilo? hermano el que no entiende esto está grave porque lo que dice aquí es que usted y yo somos bienaventurados porque encontramos el perdón de nuestros pecados y nuestras transgresiones ¡sí! vayamos con la mente vayamos con pensamientos con actitudes con acciones la iniquidad es el pecado con conocimiento ¿cuántos errores y horrores no hemos cometido los hijos de Dios? y tenemos que ir de rodillas y decirle ¡pada! perdóname y cuantas veces vamos de rodillas ahí está ahí está la gracia ahí está la misericordia déjame le recuerdo ¿sabe por qué usted y yo estamos de pie? ¿sabe por qué estamos bendecidos por lo que hizo Jesús en la cruz por la sangre por la gracia hermano para que nadie se reúne después por gracia no es el que quiere ni el que corre es que mi Dios ha tenido misericordia de usted y de mí los que estén bendecidos Dios bienaventurado vamos todos ayúdenme a alguien ayúdenme 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 claro hay que confesar los pecados y apartarnos de ellos para alcanzar la gracia y la misericordia de Jehová Dios aunque no nos pase lo que le sucedió a David ¿qué le sucedió a David? mientras cayó su cuerpo era consumido ¿oyen? ¿qué es que es que es toporosis hermano huesos ¿dónde es que tienen todas esas enfermedades? las enfermedades de los huesos oiga oiga esto por favor nosotros tenemos un abogado ¿a qué creen que venimos a la iglesia aparte de alabar de adorar de bendecir venimos así de ¿o no? amén perdóname que no sean los que están alabar hermano está pidiendo pero sí porque no pide yo tengo que pedir que me perdone a mí los míos el que no quiera pedir allá bueno reglame cada vez que vengo aquí a pedir gracias misericordia a decirle perdóname mis pecados no dijo eso Jesús en el Padre nuestro todos los días oráramos así perdóname nuestras ofensas que son traducidas como pero vayamos un poquitito más hacia adentro porque el tiempo está corriendo oiga tenemos un abogado tenemos la sangre del Cordero de Dios en los limpianos de todo pecado dice la Biblia de toda maldad que es la máquina que produce en lo más profundo de nuestro ser el pecado hermano ahí está adentro pero oiga esto Salmo 40 ¿cuántos dicen Gloria a Dios? a Dios Aleluya Aleluya Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no se deje Salmo 40 versículo 4 ¡Gloria a Dios! ¡Bien! ¡Aventurado! El hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira Oiga eso eh Y no mira Pucha con los ojos Observa A los sobrevivios Ni a los que se desvían Tras la mentira No anda viendo Lo que no le incumbe A mí ese versículo Me sacudió Porque yo entendí El que verdaderamente Pone su confianza En Dios Se mantiene Esperando en Dios Y no pone su mirada En la gente Ni en el pastor Ni en el hermano Ni en la hermana Ni en el hijo Ni en el papa Ni en el árbol Ni en nadie Hermano Aleluya Observe Su mirada Aleluya Señor En Dios Claro Explica aquí Como es que Se logra hacer eso Muy claramente Versículo 1 Y versículo 3 Pacientemente Qué paciencia Es la que necesitamos Usted Es lo que no Nos tenemos Espera Y se inclinó Y oyó Mi plan Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Senagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pan Wow Oigan esto Hay momentos En su vida Y en la mía Donde la paciencia Y el clamor Tienen que ir de la mano Y ellos dos Le van a mostrar A Dios Que ciertamente En él Está nuestro Salmo 65 Aleluya Salmo 65 Dinámica Son cuatro Oigan Seremos saciados Con el bien De tu casa Adotas Que maravilla Aquí dice Bienaventurado Al que tú Escogieres Y atrajeras A ti ¿Sabe por qué Venimos a Cristo Cuando alguien Testifica Le doy gracias A Dios Porque un día Encontré a Cristo No Él nos encontró Tirados En el pecado Y en el mundo Y él nos halló Por eso Lo amamos Porque él nos Amó a nosotros Primero Como un imán Atrae el metal Aquí está diciendo Que el que viene A Cristo Es atraído Por el amor Del Padre Oigan lo que Está diciendo Bienaventurado Al que tú Escogieres Escogieres Y atrajeres A ti Para que habite En tus Adios Seremos Saciados Del bien De tu casa De tu santo Templo Wow Ok Vamos a ver ¿Quiénes son Los escogidos? Bueno Leamos Génesis Capítulo 28 No 18 Gloria a Dios Ya sacaron Los amores Gloria a Dios Ya estupas Gloria a Dios Vamos Aleluya Santo Gloria a Dios Háganme culto A Jehová Amén Aleluya 18 19 Dinámica Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Oiga Que guarden El camino De Jehová Ayer Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Porque yo sé Oiga lo que están diciendo Que mandará A sus hijos Oiga Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Ya cumplió ¿Que lo guardan o no? Oiga Uno de los profetas Más poderosos Del antiguo testamento Fue Samuel ¿Verdad que sí? ¿Y saben cómo andaban Los hijos de Samuel? ¿Alguien sabe? ¿Usted sabe? ¿Sí sabe? Andaban en manos Los caminos Nunca se pudieron corregir Voy a leer la vida Del profeta Samuel Que impresionante Pero la función de Samuel Como la de Elí El sacerdote Como la suya Y la mía es Hermano amado De los 0 Son los 18 Sembramos Corregimos Enseñamos Disciplinamos Castigamos De la mayoría De la edad Les entorbamos El pecado Y les mandamos A nuestros hijos A nuestra familia Que busquen a Dios Y que ellos Hagan Lo que tienen que hacer Esa es nuestra función Porque usted es escogido Porque yo soy escogido Porque queremos dejar Pero oiga esto Oiga esto 18 Versículo 19 Miren como termina diciendo Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Oiga Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca Significa que un escogido Es el que se ocupa En mandar A que sus hijos Y su casa Busquen a Dios Y su palabra Porque Dios Ha prometido Bendecirles Y Dios Ha prometido llamarles Aventurados Hola Eluteronomio capítulo 14 Gloria a Dios ¿Ya se cansaron? Aleluya Le seguimos Aleluya Aleluya Eluteronomio 14 Ayúdenlo hermano Al pastor Porque eres pueblo Santo A Jehová tu Dios Y Jehová Te ha escogido Para que le seas Un pueblo único De entre todos los pueblos Que están sobre la tierra Oiga lo que le están diciendo A usted iglesia De Cristo Jesús Oiga lo que le están diciendo Porque eres pueblo Santo 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 significa Apartado A Jehová Tu Dios Jehová Te ha escogido Para que le seas Un pueblo Unico Aleluya De entre Todos los pueblos Que están Sobre Amén Un escogido Ama la santidad De Dios Él ¿Por qué la ama? Porque es un pueblo De Dios Y entiende Correctamente Lo que significa Santo Y entiende Lo que es Santidad Por eso es que es Bienaventurado Oiga De Jutero No Mira 18 Ya De bajadita Aguas 18 5 Todo Lo que respira 18 5 Porque le ha escogido Jehová Tu Dios De entre Todas las tribus Oiga Para que esté Para ministrar El nombre De Jehová Él Y sus hijos Para siempre Dios Del cielo Oiga Para que le escogieron Oiga Para que esté Para Administrar Aleluya Dios ¿Qué significa Administrar? Seguridad Para servir Aleluya ¿Alguien oyó Mi petición En esta noche? ¿Cuál fue? ¿Está correcto? Así dice La Biblia La palabra Dios dice Hermana María Valle Que nosotros Le vemos Al dueño De la mies Amén Porque la mies Es mucho O sea El trabajo De la obra Es mucho Y los que están Trabajando Son pocos Entonces tenemos Que orar Al dueño Para que envíe Obreros No sería bueno Que se levantasen De aquí De los que están Entre nosotros Pero Pero No se levantan Por eso dijo Jesús Hay gente Pero no se levantan Entonces ¿Sabe qué dice Dios? Déjenlos Déjenlos No se metan Con ellos Órale Al dueño De la mies Para que La gente Para que La gente Se hurpa Adiós No hay que orar Padre Levanta Obreros Entre nosotros No porque Estamos Orando Contra Lo que Jesús Dijo Padre Veo que otro Acelerado Y de esos Hombres Sin hogares Que quieren Servir Y que aman Tu obra Que aman Las almas Que aman Señor Yo quiero Una clave No solo quiero Necesito A ver A ver A ver Uno Dos O tres Congregados En su nombre ¿Por qué digo uno? Porque cuando uno Se reúne Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cuando hay dos O tres Está el Padre El Hijo El Espíritu Santo Y los que se Congreguen en su nombre Y el nombre Están en medio De ellos ¿Por qué cree que Jesús Llegó y se paró Y le dijo a los suyos No temáis Manada ¿Cómo? Dios Jesús El Hijo El Hijo de Dios Tenía una iglesia De doce Una manada Pequeña de ovejas Jesús Tenía Solo doce Que les tuvo que decir No tengan miedo Dejen de ver Si vienen Si no vienen ¿Qué va a pasar? Botén para ver Adentro de ustedes ¿Saben lo que yo Voy a hacer A través de ustedes? Si el Señor Las grandes Ocas Siempre las ha hecho Con unos cuantos Dios siempre Se ha valido Hermano amado De unos cuantos Pero bueno Yo quiero que usted Vea conmigo Algo que ha llamado Mi atención Poderosamente Y es un escogido Oiga esto Pues alguien Que sirve A Dios De corazón No lo hace Haciendo caras Ni de mala gana Alguien Que sirve A Dios Le da la excelencia Gloria A Dios Bueno Los que sirven A Dios Dicen Amén A Dios Da que Él merece Hermana Los que servimos A Él La excelencia Lo mejor Le damos las honras A Dios No ¿Qué le damos? Lo mejor Porque Él es Dios Le damos Amén Gloria a Dios Amén A Dios hay que darle La excelencia Y lo mejor Aleluya Alguien que sirve A Dios De corazón No le prosperará Bueno Le damos la Biblia Porque ya me metí En camisa De cuantas barras De once Gloria a Dios Ya estoy exhortando Salmo 84 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Salmo 84 5 Bienaventurado Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Oiga Bienaventurado El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo Corazón Oiga Están Tus Caminos Un escogido Es alguien Que sirve A Dios De corazón Y por eso Dios le va a prosperar Es alguien Que sabe Que se hace Más poderoso Cada día Llenándose De Dios Y caminando En los caminos Que lo llevan Así Pero bueno El tiempo avanza Y muy rápido Le podemos regalar A Jesús Una ofrenda De palmas El bienaventurado Cuando se expresa Se expresa Con júbilo Porque la presencia De Dios Está en medio De su pueblo Y sabe Que es El momento Oportuno De alabarlo Y de adorarlo A él Con todo Su corazón Cuando Dios Está en medio De su pueblo Su pueblo Tiene poder Su pueblo Lo quiere alabar Su pueblo Lo quiere adorar Su pueblo Hermano Amado Tiene ánimo Tiene poder Tiene gloria Tiene fe Tiene certeza Tiene convicción Dios Está Con nosotros Primera de Samuel 4.5 Hay que pegar De gritos Bueno La Biblia dice Que hay que dar Gritos De júbilo Cuando la presencia De Dios Está en medio De nosotros Puele en tres versículos Por amor al tiempo Porque el tiempo avanza Primera de Samuel 4.5 Vamos a ver Si es cierto Porque yo le puedo Decir cosas bonitas Pero que dice La palabra ¿Será cierto Lo que estoy diciendo? Aconteció Que cuando El arca Del pacto De Jehová Llegó al campamento Todo Israel Gritó Con tan grande Con la tierra Templo ¿Qué hacemos Con esa versión? Subráguelo Subráguelo ¿Por qué cree Que yo pego Una de gritos? Hermano El que siente La presencia De Dios Si el monte Sinaí Que es uno De los montes Más grandes Del mundo Dice que en cuanto Cayó la presencia De Dios Empezó a temblar A uniar A deslutar Hermano Oscuridad Relámpago Si era un monte Imagínese Si usted siente La presencia De Dios No va a tener Que decir Aunque sea Un aleluya Un algo Hermano Moverse Porque usted Porque usted está Sintiendo La gloria Que verso Que verso Primera de Samuel 4 5 Acabo de leer Que hay que dar Gritos de júbilo Cuando la presencia De Dios Está en medio De nosotros Salmo 126 Gloria a Dios Aleluya 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 Cuando Jehová Y quiere volver 126 Uno La cautividad De Sintiendo Aleluya Solo lo que está En esclavitud No alaba Ni adora Aleluya 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 Como los que soñan Entonces Es hasta entonces Oiga Nuestra boca Gloria a Dios Aleluya 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 Se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces dirán Entre las naciones Grandes cosas Ha hecho Que va con esto Grandes cosas Ha hecho Que va con nosotros Estaremos Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ahora observe Del 3 al 5 Se lo voy a leer En otra versión Mire Fíjense bien como dice Me recuerdo Perfectamente Vea del 3 al 5 Pero mire como Se lo voy a leer Usted solo escuche Grandes cosas Ha hecho Dios Con nosotros Estamos Alegres En lo original Dice estamos Alegres Haz volver Señor A nuestros Cautivos Como las Corrientes En el sur Los que siembran Con lágrimas Segarán Con gritos De júbilo Hermano ¿Por qué gritan Tantos? Este no sabe Yo no sé Yo me saco Él no se imagina Ni sabe Ni sabe Las lágrimas Que yo he derramado Ni el dolor Ni por la escuela Que Dios Me ha pasado Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Señor Dios no está sordo Por favor Pero usted está En otra dimensión Aleluya Y yo no Por favor El hombre natural No puede entender Las cosas Del Espíritu El que es espiritual Juzga Entiende Se goza Discuta Y con conocimiento Sabe Hermano Y experimenta Que es la palabra El Evangelio Por favor Lo más grande Que ha sucedido A mi vida Es que el Espíritu Santo de Dios Vino a mí Jesús me tomó Jesús se manifestó Jesús se reveló Jesús me salvó Jesús me perdonó Jesús me revivió Jesús me compró Como no lo voy a lavar Y a adorar A Él Como no lo voy a hacer Perdón Aquí dice que para cosechar Hay que dar Gritos de joya Aleluya El original Gloria a Dios Yo quiero cosechar No voy a seguir Gritando En la tele Si Hermano Por favor Yo me tengo que esforzar En la siembra Aunque vuela El esfuerzo Hay que alabar Y hay que esperar La cosicia De Dios Bueno Último verso Isabel Es que Isaías Está tremendo Esa 10 35 Gloria A Dios Y los redimidos Y los redimidos de Jehová Volverán Volverán y vendrán Y vendrán Con tristeza Con alegría Y con gozo Perpetuo será Sobre sus cabezas Oiga Si yo estoy alegre Perdóname Yo voy a gritar Yo voy a alabar Yo voy a romper Yo voy a borrar Pero oiga lo que dice aquí Sobre sus cabezas Y tendrán Gozo y alegría Y dan La tristeza Gloria a Dios Y ya se logró Mi hermano Y salía 65 14 Aleluya No Esto es de plano hermano Me hace que le dé El último verso Ojalá y tenga 65 A ver Siervo o sierva Ayúdeme Aleluya De aquí De mi sierva Los dos juntos pues Bebe De aquí Que mis siervos Cantarán Por júbilo Del corazón Y vosotros Clamaréis Por el dolor Del corazón Y por el quebrantamiento Del espíritu Agullarán Ay Que tremendo Con júbilo Dios del cielo De aquí Que mis siervos Cantarán Por júbilo Del corazón Y vosotros Clamaréis Por el dolor Del corazón Y por el Embrantamiento De espíritu Agullarán Los siervos No se quedan Callados Gritan De júbilo Pero a él Su sueño A todo pulmón En su presencia De una manera Muy especial Porque él es su Dios Y su Padre Y él nos ha dicho Bienaventurado Tú O O Israel El pueblo Que sea Bienaventurado Y bendito Démosle a él La última oferta De palmas Vamos Que se oiga Más recio Todos Por favor El pueblo Bienaventurado Todos Todos Amén Mientras abren Las puertas Porque esto Parece Saúl Dios del cielo ¿O soy yo? No ¿Ese es el calor? ¿Sí, Juli? ¿O soy yo? No No, Manuelito Usted es el vectiúnico Pero bueno Está bien Gloria a Dios ¡Aleluya! Prepárense ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ya nos vamos Miren los vecinos Se dieron todos mensajes ¡Gloria a Dios! Bien Espero que usted sonría Porque ya le ofrecimos Al Señor La excelencia Y lo mejor de nosotros Ya exteriorizamos El Señor Nos estaba esperando Y con la ayuda Del Señor Vamos a estar En la mañana Orando Clamando Confiando Creyendo Y usted y yo Nos preparamos Porque ya estamos Partiendo Hacia nuestros Hogares ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! De aguas vivas Que lo alimentarán Suavemente Vamos a tomar un minuto hermanos amados Confiemos Que confía Cierra sus ojitos Que se apoya En el brazo de Jehová Será como un árbol Plantado Como el reino De aguas vivas Que lo alimentarán Siempre habrá Un fruto en su mar Vamos por un grito Sus ojitos verdes De la mar Será como un sombra Alcanzar Y aquel Países En que hoy Está La sería No ha llenazado No tratará De machinar De aguas vivas No tratará Que lo alimentarán No tratará No tratará No tratará No tratará No tratará No tratará Las tempestades que van derribar Ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Las tempestades solamente se unirán Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Las tempestades solamente se unirán Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Las tempestades solamente se unirán Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Las tempestades solamente se unirán Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Para firmar ese árbol no caerá Es un raíces, es un raíces De sangre y ríes en el mar Es un raíces, es un raíces Amén, amados hermanos Vamos a partir hacia nuestros hogares Le queremos dar la oportunidad Que nos ayude Ofrende diezme Y prepárese porque ya estamos partiendo En esta noche preciosa Amén Cierre sus híbridos Mientras nos despedimos Amén Gracias Señor Petito una vez más Por la oportunidad que nos ha permitido Señor de estar en su casa Poderle alabar y adorar Padre y escuchar el consejo De su palabra Gracias Señor aún por la reprensión Y por el castigo que vienen De parte suya Señor bendito Porque sabemos Señor Dios Todopoderoso que somos sus hijos Que no somos bastardos Padre que ahora tenemos escudo Que ahora tenemos bandera Padre bendito Y eres tú Jehová de los ejércitos Señor Te amamos, te bendecimos Y te adoramos en esta tarde Padre Ahora Señor Llévalos con bien a nuestros hogares Guárdalos, cuídalos Sigue bendiciendo Padre La obra que usted ha comenzado En cada uno de nosotros Señor bendito Bendice las ofrendas Bendice los diezmos Padre Te doy gracias Padre Porque has bendecido mi mano Has bendecido mi hogar Has bendecido mi matrimonio Has bendecido mi vida Padre Gracias porque estás en mi vida Padre Te amo y te necesito Señor Sigue trabajando en mi Y en cada uno de mis hermanos Padre En cada uno de nuestros hogares En cada uno de nuestros jóvenes En cada uno de los siervos Y de las siervas de Dios Padre Te bendecido Te adoramos Y estamos en victoria Porque tú vas delante de nosotros Y cuando nos vayas Y cuando nos vayas Y las fuerzas delante Revejecerán con nosotros Padre Tu es mi poderoso Porque tú eres nuestro escandarte Y la tabla muerte Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Saluda aquí la mano Y le regala una sonrisa Bendiciones Amén Dios me bendiga Señor Gracias Gracias Amén Amén Amén